El licenciado Rafael Guzmán, conjuntamente con Carmen Delia Acevedo, José Gutiérrez, tenemos para informarle que fuimos a la Fiscalía de la Vega con Carmen Delia Acevedo para presentarla como quedamos. Y allá hablamos con el fiscal asistente de la Procuradora Abra Luz y no hay ningún tipo de orden contra ella, ni siquiera una denuncia. O sea, que aquí lo que ha habido siempre es prensa. Y queremos informarle que Carmen Delia Zapitola, que sacó una pistola de juguetes para los atracadores, para levantar los atracadores, que ni siquiera era de verdad. Y que el monto del tal, si era, le estaban viendo mil pesos o mil doscientos y después estaban dando en ochocientos. Por la tarifa ya llamó a la base y son cuatrocientos cincuenta pesos y ya estaban dándole quinientos pesos, o sea, cincuenta pesos más de la leche de sus hijos, que una mujer que tiene tres hijos que mantener y trabaja para mantener sus hijos. Entonces, ese talcita quería comerle la comida a los hijos de ella. Se sabe que talcita también tiene hijos, pero no se puede trabajar así. Hay que trabajar por lo justo. Nosotros entendemos que Carmen Delia es una víctima de buena fe aquí, que quedó probado y estamos dispuestos a mediar. Y si tenemos que llegar a las últimas consecuencias también. Nosotros no tenemos ni a quién correrle ni por qué correr. Ella está a disposición de la justicia, a disposición de lo que sea. Nunca ha tenido problema con justicia. Es una mujer de trabajo seria y que apuesta a la justicia y a la prensa. Licenciado Rafael Guzmán, gracias. Gracias.